Hola, soy Doménica Sandoval y te traigo las últimas noticias de la CIP. El país está de luto. Ante el último hecho violento que ha consternado al país, la CIP se pronunció e hizo un llamado a que este acontecimiento sea atendido de forma inmediata, para no fracturar más la estabilidad del país. Desde el sector productivo creemos que es el momento de dejar de lado posturas distintas y sentarse sobre todo los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, pero también quienes aspiran ser parte del nuevo poder legislativo y llegar a un consenso nacional, un gran consenso en torno a la seguridad. Ante la próxima consulta popular de Ecuador, María Paz Gervis, presidente ejecutiva de la CIP, explicó los impactos de una posible suspensión de las actividades mineras y petroleras. Eso nos genera profundas preocupaciones por un impacto fiscal, económico y sobre todo social. La CIP y el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador trabajará en conjunto para mejorar los procedimientos de denuncias e identificación de riesgos. Este fue el resultado de un diálogo entre la Comisión de Comercio Ilícito de la CIP y el director general de la aduana, Ralph Swastegui, sobre las estrategias y necesidades del sector productivo para hacerle frente al contrabando. El desempleo y empleo no adecuados son las brechas que más afectan a jóvenes y mujeres en Ecuador. El informe de mercado laboral presentado por la dirección técnica de la CIP indica que 5 de cada 10 jóvenes no tienen un empleo. Además, que del total de personas con empleo adecuado, el 67,2% fueron hombres, mientras que el 32,8% fueron mujeres. Recuerda que todavía puedes participar en la segunda convocatoria de nuestro concurso También Soy Empresario. Inscríbete ingresando a www.tambiensoyempresario.com hasta el 20 de agosto y potencia tu negocio. Finalmente, damos la bienvenida a dos nuevos afiliados a la CIP. Ellos son Cámara de Minería del Ecuador y Microfactoring S.A. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra siguiente edición.